¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el upstop party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el upstop party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que el trango no la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene arena, vine, mete la brita, pisteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas de danza, mirá Se ve ya este encambio, se ram pum pum Esa criminal como no mueve un pedido Tengo que prestarte porque pies y no me quito Tienes criminal y dime lo que tú es fatal y si vives de la película Son algo de mi gravity Cargo de la regla, quiero que obedece Mami no quiere pausa, quiero que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa' tanto, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que el trango no la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene arena, vine, mete la brita, pisteame lo que sea I like you pum pum girl Como tú eres de candela, y yo tengo la abuela Llámanale o se seca que cuando la suela me la unga Cuando la palita esta me la modela Mami estás enferma, mamá, yo no lo carcela Te llaman a ti la red de party, mira esa tunga trece party Pira tu paso con los pares, oh dale dale Somos bandidos de la Rumba y ro whence Y sumpale el Riegel, otra vez pa' que hace Échale, échale, échale en qué frase Échale, échale para atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum Douglas Una asesina cuando baila quiere que el tren no lo la vea Like you boom boom girl Toma, yo quiero ver como ella lo maneja Me besa boom boom girl Quien a ganar y me de la vista frente a lo que sea Like you boom boom girl